que tal amigos bienvenidos a la cocina del juego les habla del gamer chef y esto es antler vamos a ver de qué se trata vamos directo a los putazos porque la neta no sé qué pedo ay ya vergui este juego es de texas antler antler cámara ahí están los cuernos de ciervo unas frutillas y helado qué bonito lugar los trofeos un niño que tiene miedo de que alguien lo ve ah cálmate resident evil ok a ver a ver a ver pues cierra las pinches cortinas pendejo ahí está aquí vamos a ver ahora nada puede verte ahora vas a dormir ok buenas noches buenas noches niño miedoso a ver puedo agarrar alguna otra cosita por aquí no puedo ir a la peluquería arreglarme el corte de cabello no seas mamón que es eso que es eso vámonos pues qué hay aquí esta habitación ahí están los cuernos los juegos afuera qué chistoso camino qué chistoso camino qué chistoso camino ok no puedo hacer nada qué es eso si estaría muy aterrador que ahorita de repente por una ventana salir algo corriendo algo así a ver esto que ay wey si me asusto el pinche jejeje el columpio afuera wey ayyyy bueno si 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 ahora vamos para acá buenas noches jake buenas noches jake y ahora buenas noches hijos de su puta madre andy pendejo ya no está el niño ahí ay hijo de su chingada te están diciendo que te duermas pendejo ahí está ahí está te dije wey se te dijo morro se te dijo cálmate a la verga y no lo hiciste pendejo están jugando con su drone nuevo los morritos y se les va a caer ahí está ahí está se les cae oh no la cagaste pendejo no te preocupes yo voy por él porque tú no puedes hacer nada ya agarraron a jaque jake jake pete is everything ok pedro y jaque ay cabrón a ver tengo que ir por mi por mi confiable machete puta madre no creo este wey no tiene con ese corte de cabello no creo que ese cabrón tenga un machete una hacha una barreta no wey mira le doy el corte de cabello me encanta eh pete donde es tu hermano? pete el hombre venado no hay una cosa como un hermano pete mami mientras que voy a encontrar tu hermano se lo llevó el hombre venado puta madre a ver no puedo hacer ni merga wey el hombre venado se llevó a a jaque al bosque wey tengo que ir a buscarlo jake anda ahí esta mi drone jake drone ¿es 17 mil pesos que me costo? para que este pendejo ya la cagara mira mira ahi hay una banquita o algo jake ¿me escuchas? ahi esta la banca a ver va a haber algo ahi de seguro andale hay algo ahi al fondo ya viste ok he llegado demasiado tengo que volver y decir a mi esposa a llamar a la copa y luego continuar ay cabrón pero espérate dice dice que tengo que regresar a la casa y decirle a mi esposa que le hable a la policia pero ahi hay algo ah ok no puedo avanzar ey no no me deja avanzar ok va vamos de retache entonces ay pinche jake que hay para aca hay otro camino para aca si me deja venir el hijo de su puta madre su puta perra bomba madre que hago aca ay cabrón ya me perdí en el bosque ah no le di la vuelta a esto vieja háblale a la ábrale a los puercos porque no encuentro a jake pinche pedro lo mato wey emily necesitas reportar a jake missing al sheriff emilia para que bueno osea si puede ser útil pero creo que seria mas útil traer un machete cabrón no puedo hacer nada no tengo no tengo mas opciones hace para aca pendejo no cabrón si no 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 vale pues ya tengo el telefono yo creo que lo voy a usar para osea tienes el drone wey porque no lo agarras no creo que se haya averiado por completo eso crees y con el drone podrías dar ahi una peinadita que hay para aca ándale ándale acá hay otro camino ah eso era todo son tres caminos que llevan a los mismos lugares que llevan a los mismos lugares no puedo agarrar el drone efectivamente ahora si vamos a ir a donde dije que iba a ir hace ratito jake where are you? jake me escuchas? responde por favor jake? el hombre venado no es pa amigo el hombre venado no es pa amigo es para comer nos lo vamos a comer si es que no te comio el primero que es eso? una casita de campaña jake? yiii ah es un puente ah no seas mamon wey jake estas por aqui pinche jake vente vamos para aca ay este morro donde se mete no veo nada que hay allá al fondo hay algo no? ah verga ay ya vergi hello? rick i called the sheriff they're sending a search team to help look for jake oh thank goodness i'll still continue on i'm sure they'll catch up with me i'll call again to check up on you he's safe i'll stay here with kate don't worry we'll find him you shouldn't have gotten too far ok dice que ya viene la tira y a ver si me alcanzan pues quien sabe porque mira evidentemente corro en chinga eh soy pinche usain bolt usain bolt pero con pinche corte de cabello culero que hay aqui ay vato como llego ya? por aca? ah la ropa de jake tengo que encontrar algo para romper este lock puedo checar la vieja vieja cerca de encontrar algo ok ahm para aca dice que no, no era para aca jeje dice que tengo que romper el candado y tengo que buscar por aca? no, tampoco tengo que buscar aqui en el edificio ese ok, si ahi esta no no chinga da madre como voy a llegar alla? puta madre tengo que regresar entonces va a ser a la derecha del puente en el camino ah o por aqui tambien pudiera ser por aqui mira ahi esta claro que este camino me trajo de regreso aqui ah no ahi esta vamos a ir ok ay wey no me gusto como se ve esto eh a ver algo por aqui algo para romper el candado una barreta ya ven amigos por ese tipo de razones que es esto? siempre hay que tener una barreta no sabes cuando ahi esta la barreta que les dije amigos este es el arma del artesano ay que cabron porque no puedo leer esta pendejada deberia no? creo que ya para aca hay algo? algo que me sirva una pinche ametralladora un tanque de guerra algo no? no es que no se ni para que le pico los botones no sirve de nada parece que todo esta scriptado ay ya esta bien oscuro hombre se fue oscuro mejor que me sacara la linterna de mi celular mejor que me sacara la linterna de mi celular y regreso y regreso a abrir el candado si cabron con la pinche linterna de tu celular vamos a sobrevivir toda la noche huevos! asi no se usan las barretas carnal a menos que vayas que es esa luz a menos que vayas a matar zombies jake verga la música se puso intensa eh jake jake hijo donde estas? escucho algo ay no mames van a estar haciendo rituales con mi hijo hey quien estas? donde esta mi chico? hazme caso pendejo te estoy preguntando algo tu? algo que decirme? te voy a agarrar a vergasos a ti tambien pendejo por favor hablame donde es mi hijo? rato ya estarías matando cabrones con esa barreta eh ándale espera aca ay la verga jake mi joven soul paz en la tierra y sus hijos jake toma a mi hijo de ahí ahora jake te salvo ay cabron a ver hijos de su puta madre devuélvanme mi hijo ahhh ahhh la barreta no la sueltes pendejo ay cabron bien pues parece que eso fue todo bien pues parece que eso fue todo que ya jugamos recientemente y render by david tambien bueno amigos pues ya lo vieron espero que les haya gustado a mi me gusto mucho muy corto pudiéramos agregarle otros 15 minutos mas de historia pero estuvo bien estuvo muy bueno eh suscribanse al canal denle like al video compartan denle click a la campanita y nos vemos en la próxima si te gusto lo que viste y quieres ver como crece nuestra comunidad dale me gusta y suscríbete al canal esto fue la cocina del juego con Dergamerchef dergamerchef